¡Vamos! 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 ¡Vamos, pinete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vadale! ¡Vamos, pincel! ¡Internidad! 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 12 13 14 15 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 16 15 15 15 16 16 16 ¡Gracias! 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 No, no, no.